Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil detuvieron el pasado 14 de marzo en San Martín de Unx, Navarra, a un hombre de 27 años, nacionalidad española y converso al Islam como presunto autor de un delito de autoadoctrinamiento. La investigación, desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se inició a finales de 2015. En ella se ha podido constatar que el detenido estaba inmerso en un proceso de autorradicalización y autoadoctrinamiento a través de Internet, redes sociales y aplicaciones de chat y de mensajería instantánea utilizadas por las organizaciones terroristas, a través de las que podría haber alcanzado la determinación de pasar a la acción como un actor solitario.